Por ahora bastante, poco a poco acumulando carga, pero yo siempre digo que las tres temporales ya no eran lo que eran, porque yo creo que hacen un sencial mucho más matadoras y la verdad que yo personalmente lo estoy llevando bien, de piernas todavía estoy aguantando bien, esperemos que siga así. Hay algunos matices, la manera de trabajar, el físico un poco ha cambiado y luego el entrenador ya poco a poco va metiendo nociones tácticas que el entrenador tiene esa mentalidad y algunas cosas pues sí estamos cambiando, estamos haciendo diferente y trabajando al final lo que importa ahora es ir acumulando carga y que el míster nos vaya metiendo las nociones que él quiera para que lo vayamos asimilando. Sí, la verdad que la mayoría seguimos, yo creo que siempre es bueno que haya una continuidad, que haya unos cuantos que nos conozcamos, siempre facilitará que los nuevos se acupen mejor y yo creo que así está siendo, yo creo que si preguntas a los nuevos yo creo que desde el principio se han sentido metidos en el grupo y eso es importante y cuanto antes lo hagamos pues mejor. Hay de todo, hay gente joven, hay gente más, más veterana que conoce mejor la categoría, un poco pues lo que se dice siempre, ¿no? Veteran en el juventud es lo que se necesita, pues nada, yo les pido que vengan con ilusión, que vengan a un buen club y que vengan con ganas y con ganas de hacer, de hacernos bien para hacer grandes cosas aquí. Yo creo que hay algunos cambios, todavía no hemos oído ver mucho, ¿no?, porque prácticamente no estamos para hacer un 11 contra 11 todos, estamos justo para, no estamos ni yo creo que cogiendo la gente del primer equipo, no estamos para hacer una convocatoria y hemos visto algunos matices y la manera de presionar, que yo creo que es lo que más hemos visto si hay cambios, así que ahí nos tenemos que poner las pilas para cogerlo cuanto antes. Para eso están también los partidos de pretemporada, que nos ayudarán también, pero sí, en algunos momentos defensivos sí que ha habido, sí que ha habido algún cambio. Diferente, de acturas hemos hablado, hemos hablado un poco de la manera de presionar y si ha variado algo, pero bueno, hemos, ya hasta ahora yo creo que hemos visto la presión en medio campo, lo hemos visto mucho más, así que esto pasito a pasito. Lo que le he dicho ahora mismo a Ángel, que un poco lo que hemos visto es esa presión en defensa y cómo quiere atacar, eso sí, si nos dijo el primer día un poco lo que le gustaba a él, pero tampoco, si ha visto en los entrenamientos tampoco lo hemos trabajado mucho porque en campo grande todavía no hemos trabajado prácticamente, pues poco a poco nos vamos a ir haciendo más cosas, entrenando veremos también más cosas y eso pues al final, vamos a empezar la temporada, pues llevamos cinco o seis días, pues tampoco yo lo tengo muy claro, un poco sí, lo que quiere, pero ahora jugado a poco tenemos que agarrar como lo quiere conseguir, tanto para nosotros como la gente que se quiere desplazar, sabemos que Miranda es una ciudad a la que le gusta ir a los partidos de Miranda, tanto en casa como en fuera, y que haya 11, 12, 13 partidos que estén a una hora de casa, pues yo creo que en esta categoría es un lujo y tener este grupo en ningún grupo más pasa.